Para quienes buscan funcionalidad, estilo y siempre a un precio justo. Como ustedes pueden ver, entonces la serie A está dividida en dos modelos principales, A35 y A55, obviamente los dos en versión 5G. Para partir hablando, creo que hoy en día un elemento que destaca por sobre todas las cosas es el diseño. El diseño hoy en día, y ustedes han podido ver también ahí, son los más especializados, la identidad Galaxy para nosotros hoy en día es un sello que está presente en todo el linebacker. Ya, con una funcionalidad y detalles de teclas que lo hacen mucho más infinito y mucho más fácil de usar al momento de manipular el inicio. Con Night Photography mejorada puedes obtener fotografías más claras incluso en condiciones de poca iluminación. Además presenta un estabilizador mejorado gracias a la inteligencia artificial logrando mayor nitidez. Estos nuevos dispositivos integran una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con 120 Hz y presentan además una mejora en el nivel de brillo llegando a los 1000 minutos. Podemos hablar de NOX. No sé si todos acá saben lo que es NOX, ¿cierto? ¿No? Sí, todos ustedes son expertos en tecnología, entonces yo creo que sí saben. Pero nosotros fuimos un paso más allá y estamos lanzando en Chile, por primera vez, en nuestra serie Galaxy A, NOX Pol, que es como una bugger. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Maravillosamente porque todos los datos de claves, de patrones, por ejemplo, huellas digitales y todas esas cosas, normalmente todas las marcas o todos los teléfonos se van a una nube donde quedan guardados para poder ocuparlos dentro de tu teléfono cada vez que tú tocas la huella digital. En este caso Samsung hizo una bóveda dentro del teléfono al lado del procesador de NOX donde todos los datos biométricos, todos los datos de seguridad, claves que tú pones en Samsung Pass cuando cargas tus tarjetas de crédito para poder pagar en Google o para poder pagar con tu teléfono, con tu smartwatch, ¿cierto? Todo eso va a quedar dentro de esta bóveda. Y nadie va a poder acceder a esa bóveda a no ser que puedan tener 10.000 hackers y cosas así. Es muy, muy, muy difícil porque esto trabaja a través de la plataforma de NOX, que es la misma que ocupa la inteligencia de Estados Unidos, en la agencia de inteligencia de Estados Unidos para sus dispositivos móviles. Entonces imagínense que estamos hablando de algo muy, muy potente que hoy día lo tiene un cliente en un Galaxy A35 y A55 para proteger sus datos personales. Nadie va a poder robar tu información, aunque le metan seguridad, aunque le metan cualquier cosa para poder robar tu información desde el teléfono y no está en una nube, lo que hace mucho más segura tu información. Vamos a tener años de, por ejemplo, 4 actualizaciones aceleradas más para este dispositivo de sistema operativo. Recordemos que normalmente Android saca una actualización de sistema operativo al año, entonces estamos hablando de al menos 4 años de actualizaciones para adelante. Y también 5 años de actualizaciones de seguridad incorporadas en tu dispositivo. Hoy día el promedio cambio de dispositivo está siendo un año y medio, dos años. Las personas están cambiando su dispositivo móvil y nosotros estamos diciendo que van a tener seguridad inclusive después de que ya cambiaste el dispositivo va a poder seguir consiguiendo actualización y funcionando ese dispositivo. ¿Qué les parece? Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Bien. Y hablando de resistencia también a los golpes, a las caídas, al polvo, al agua, tenemos la norma IP67, que es resistencia muy, muy importante al polvo y resistencia casi máxima también al agua que está bastante buenísimo. Así que es una de las resistencias que normalmente ocupan productos de gama alta, gama premium, y ya lo estamos integrando en un producto que tiene un precio muy accesible para el cliente. Además, tienes un sistema de seguridad Knox que garantiza al usuario una revolucionaria experiencia para navegar de forma segura. Ambos modelos se encuentran con 8 GB de RAM y tienes disponible 128 o 256 GB de almacenamiento interno.